Buenas tardes a todos y comenzamos esta actividad sobre la independencia de la justicia en el Club 567 y organizada por la plataforma que ya sabéis que con regularidad nos unimos aquí. Hoy tenemos a don Joaquín, general García, que es magistrado en mérito del Tribunal Superior. A él me ha pasado una breve reseña de su currículum, que os leo rápidamente, es muy sucinta, podríamos hablar mucho más. Os digo tan solo que ha hecho estudios de Derecho de la Facultad de Usturio de Bilbao, que ha sido por el primer distancia de Instrucción en Villanueva de los Infantes, Estudad Real y en Cargas de Mís, Asturias, magistrado de la Audiencia Provincial de Bilbao, presidente de la Audiencia Provincial de San Sebastián, presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao desde febrero de 1991 hasta julio de 1998 y magistrado del Tribunal Supremo por mandamiento en julio del año 1998. También profesor de Derecho de la Facultad en el País Vasco, en San Sebastián, de la Facultad de Derecho de Usturio de Bilbao y profesor del Instituto Vasco de Criminología. Y ha escrito muchos artículos internos. Ahora es magistrado de mérito del Tribunal Supremo. Mirad, el desencadenante inmediato de que haya venido aquí fue una entrevista que le hicieron en el diario digital Confilegal que tuvo un éxito extraordinario. Y se atrevió a decir por una absoluta valentía lo que muchos pensamos, pero la verdad es que no tenemos las agallas de decir. Además, don Joaquín tiene algo que vais a prefiar inmediatamente, que domina el castellano con una maestría propia de los clásicos. Es esa persona que sabe negar perfectamente la idea y la palabra y hace que su beso sea muy fluido y muy agradable de escuchar. Y, por último, pues que hace falta gente como en estos momentos, en los cuales estamos cuestionando las bases de nuestro Estado de Derecho, cuando tenemos tantísimos retos de nuestra democracia, necesitamos voces sabias que nos guíen en el Estado de Confusión General. Y sin más, el ángulo, don Joaquín, cuando usted quiera. Bueno, yo creo que, en fin, en primer lugar, mi agradecimiento, mi agradecimiento a la plataforma Macielita por darme la oportunidad de exponer unas ideas y ganadas sobre algo que realmente me apasiona, que es mi profesión, lo ha sido durante cuarenta años y demás. Y lo agradecimiento particularmente como secretario de la plataforma, que está actuando, yo te lo decía hace un momento, pues como una levadura que hace que, en fin, que el pan suba y que el debate sobre algo tan fundamental como es la justicia, siempre permanente, siempre permanente, siempre necesaria, pues se produzca. Y máxime en este momento actual en que, por un lado, según cifras oficiales o según discursos oficiales, estamos saliendo de la crisis económica, aunque realmente todavía hay un recorrido importante de gente que no está pasando más, que está sufriendo los problemas económicos y que están encontrando en el sistema judicial, a pesar de todas las carencias, a pesar de todos los pesares, una respuesta, una esperanza. Junto con esa primera reflexión, otra. Estamos ahora escuchando un discurso que yo creo que es más que inquietante, en términos como muy punitivos de más cárceles, más años en la prisión, más policías, más jueces, bueno, más jueces realmente hacen falta. Pero el discurso, este discurso un poco puramente reactivo, si nos paramos en esto, ¿a qué va a llegar? Pues tenemos que hacer el cárceles más grandes porque habrá más gente en la cárcel. Pero evidentemente la política humana de un país no puede centrarse alrededor del código penal. Esto es evidente. En fin, instancias públicas parecen haberlo olvidado. Y luego, en tercer lugar, también hay un debate interno ya dentro del mundo judicial. La prueba está en estas anuncios de huelgas por temas económicos y por temas no económicos. Junto con ello, la situación más que preocupante del Consejo Federal del Poder Judicial. O sea, son tres razones que cualquiera de ellas sería suficiente para justificar una revisión de este tipo. Yo, en fin, simplemente, como digo, a grandes pinceladas, la referencia primera obligada es a Montesquieu, poder legislativo, poder judicial. Y el juez aparece como la boca que pronuncia las palabras de la ley. Esto es así ahora de ninguna manera. La verdad es que hoy día el juez tiene un protagonismo, pues por una razón muy sencilla, porque las leyes que tenemos que aplicar tienen lagunas, no son perfectas, tienen contradicciones. De alguna manera la ley, en un ejemplo no regular del autor. Dice, es como un libro con distintos capítulos en los que cada capítulo lo ha hecho una persona. En lo que hay desconexiones, hay contradicciones y demás. Realmente, el valor de la justicia es un valor fundamental en cualquier sociedad democrática. Nuestra Constitución, en el artículo primero, dice textualmente que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho que proponga como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. No hay ninguna contradicción, aunque se ha hecho notar que el triángulo de la Constitución no habla de libertad y justicia, sino de justicia y libertad. Es decir, lo que es evidente es que la justicia es un poder del Estado esencial. Es un poder del Estado como poder de pacificación. Si algo define la sociedad democrática es que es una sociedad en conflicto, en una serie de conflictos económicos, sociales, religiosos, estéticos, éticos, de todo tipo. Pues bien, precisamente la sociedad democrática, lo que la distingue de la sociedad no democrática, es que ese conflicto está reconocido. Está reconocido y se admitran medios vía conciliación, vía los tribunales, para superar ese conflicto. Pero claro, la justicia, que tiene ese valor superior, no basta para renunciarlo. La Constitución no es un catálogo de buenos principios, programáticos, aptos para colgarlos en la pared. No, la justicia, el artículo 9.2, contiene el principio de efectividad. Los poderes públicos tienen que promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y del grupo sean efectivas, tienen que remover los obstáculos, tienen que facilitar la participación. Que duda cabe que estos verbos promover, remover y facilitar interpegan también al poder judicial, interpegan a los jueces. No son meras declaraciones teóricas, y esto supone que no basta con comprender, el juez no solamente debe comprender, las injusticias tienen que comprometerse con su dedicación. Y como segundo aporte normativo, artículo 53, segundo de la Constitución, el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero, informará la práctica judicial. No son meras declaraciones más o menos retóricas, sino que hay un deseo constituyente, un deseo de que la Constitución no es el fin de un camino, sino que es el principio de un camino, que empieza por una sociedad que progresivamente tiene que ser mucho más justa. Y el núcleo central de ese camino es la persona humana a la que se refiere el artículo 10 de la Constitución, que aparece como el centro de la actividad política y de la paz social, el ser humano, la dignidad de la persona humana. Evidentemente, en este planteamiento, la función del juez no es la de la boca que pronuncia las palabras de la ley, no es esa aplicación mecanicista, no es la boca que pronuncia las palabras de la ley, no es el servidor pasivo de la justicia, no es el mudo testigo de la actividad creadora del derecho. Evidentemente, el derecho se crea en el Parlamento. Las leyes, perdón, las leyes se crean en el Parlamento. Pero el juez es el creador de la justicia en concreto, en tanto que aplica una norma abstracta a una variable que es el caso concreto. Y claro que el juez tiene que ser obediente a la ley, pero aquí yo haría dos matificaciones. Tiene que ser obediente a la ley y sobre todo a la ley de leyes que es la Constitución y a los tratados internacionales. El principio de legalidad, me gusta recordar, incluso el de legalidad penal, no termina en el Código Penal. Se proyecta a los valores fundamentales, a la Constitución y a los tratados fundados por España. Por lo tanto, esa obediencia del juez a las leyes es una obediencia inteligente, inteligente y comprometida. Los tribunales de un país son el último reducto de la autoridad estatal y de la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho. Esto es algo que se repite constantemente en las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos. Carlos Galadera de Galenayas nos dirá que la interpretación y aplicación de la ley por el juez es el índice más neto de la participación creadora del juez en la realización del derecho concreto. Es decir, en la resolución del conflicto, del orden que sea que se plantea al juez. Bonpilo, muchos años antes, nos dirá que la ley y la magistratura se reparten la función creadora del derecho. En definitiva, la norma, el contenido de la norma, es el que resulta de la aplicación judicial de esa norma. ¿Fundamentalmente por quién? Fundamentalmente por el Tribunal Supremo, que es el último órgano jurisdiccional, al margen de la competencia del Constitucional, en atención a las órdenes jurisdiccionales concebidos civil, penal, social, competencias administrativas. Finalmente, una última cita de don Antonio Hernández Gil, que nos dice que, sin perjuicio de la separación de poderes, los jueces no han hecho el papel de mudos testigos de la actividad creadora del derecho. No somos la boca que pronuncia la palabra de la ley. Han participado en ella mediante la labor de interpretación, integración y corrección de las normas. Y eso es la jurisprudencia. El ordenamiento público no es cerrado en las universidades. En mi época se decía que él ha cerrado y que lo tiene lagunas. Tiene lagunas, no es cerrado y evidentemente la variante que supone la realidad social siempre supone una exigente labor de interpretación. La ley nunca puede interpretarse de su interpretación. Por eso, la Constitución, de alguna manera, hace una doble ruptura, una doble apertura hacia arriba y hacia abajo, al hablar de la interpretación de la ley. De un lado, hacia la sociedad y hacia el individuo. Hay que recordar que el artículo 1, párrafo 6, del Código Civil, que es de los años de la dictadura, hace referencia a que la jurisprudencia complementará el orden político. Se complementa lo que no es completo. Por lo tanto, aquí hay un claro reconocimiento de que no todo está escrito y que no todo está resuelto. Y la segunda apertura es al mundo de los valores. La Constitución, como norma jurídica, como norma que tiene ese poder de efectividad que decía en el párrafo segundo del artículo 9, o en el párrafo tercero del artículo 53, inspirará la práctica judicial. Evidentemente, esto supone que, de alguna manera, las constituciones occidentales, hasta el Estado de Derecho, suponen una democracia un poco judicializada en la medida que muchos conflictos acaban en el sistema judicial. Esto no quiere decir que sea deseado un gobierno de jueces, en absoluto. Dentro del proceso hay que distinguir el fin político del proceso y el fin jurídico del proceso. Me referiré luego a ello, pero lo político, lo político del poder legislativo, normalmente, se opera con el principio de prioridad, sobre todo en la ley del poder ejecutivo. Lo jurídico es el principio de legalidad. Legalidad y oportunidad no casan bien. Pues bien, en el proceso, en el proceso penal, civil, contencioso-administrativo, en el laboral, hay que respetar lo que se puede llamar el fin político del proceso, del fin jurídico del proceso. El fin jurídico del proceso es que realmente se investigue, se busque las pruebas, se resuelva la situación y los términos que procedan a la vista de las pruebas que se han practicado. Todo proceso es un decidir y un contradecir. Hay siempre una contienda, hay un demandante y un demandado, un denunciado y un denunciante, y en medio está el juez, escuchando y buscando la solución desde esa dicotomía. Y para eso tiene un proceso, tiene unas normas que debe dar respetar y unas normas que tiene que aplicar. El fin político del proceso supone que todo esto se hace en términos tales que la sociedad cree realmente que las cosas se han producido correctamente, que ha habido unas jueces imparciales, unas jueces independientes y que todo se ha producido en términos que producen la confianza del ciudadano en el sistema judicial. Ese es el verdadero fin político con mayúsculas del proceso. El fin jurídico del proceso supone que efectivamente se ha hecho la justicia, se ha detenido a la persona que ha cometido el delito, se le ha juzgado y se le ha puesto la pena correspondiente por permitirnos al sistema exclusivamente penal. Pero cuando esto no se hace con respeto al proceso, con respeto a las garantías, esta resolución normalmente no se apistace la confianza de los ciudadanos en la justicia. Porque, como dice Carrara, no basta que el juicio haya alcanzado efectivamente su fin jurídico, o sea, el de conducir al exacto conocimiento de la verdad en cuanto se haya condenado al verdadero culpable, sino que es preciso que esto sea creído por el pueblo, tal es el fin político de las formas procesales. Cuando estas formas no se observan, entonces la confianza pública en la justicia del fallo no sería sino la confianza en la sabiduría y en la integridad del hombre que juzga, del tribunal concreto que juzga. Y no todos estos tribunales pueden tener esa confianza de la ciudadanía. Por lo tanto, es preciso que se observen las formas, que se mantengan las garantías y que todo no vale para conseguir la verdad. Esto es clarísimo en el proceso penal. No se pueden coger atajos. Las verdades, singularmente las verdades procesales, las verdades penales, son verdades fragmentarias, son verdades fragmentarias. Como dice Fenec, la verdad de lo ocurrido la saben los protagonistas. Y si uno es creyente, la sabrá Dios. Los demás necesitamos el proceso. Y en el proceso no se pueden tomar atajos porque lo que se obtiene con vulneración de garantías fundamentales no nos sirve para el proceso. No nos sirve para el proceso. Esto, de verdad, es algo que tiene que asumirse y que aceptarse. Este preguntamiento del poder judicial de un juez que no actúa como sub-sacerdote, de un juez que comprende que antes que juez es ciudadano, que comprende, que se compromete con la actividad judicial, es un activista. A veces se ha censurado el activismo judicial. Hace poco leí alguna crítica, no recuerdo ahora de qué organización, hablaba del activismo judicial. Esto supone una añoranza del juez boca de la ley, del juez sumiso a la ley de una manera acrítica, del juez que simplemente la ley es la premisa mayor, el caso concreto es la prisión menor y la conclusión sale automáticamente. Evidentemente, es el juez boca que pronuncia las palabras de la ley. El juez no pronuncia las palabras de la ley. El juez le presta a la ley su propia consciencia para ponerla al servicio de la consciencia de la ley. Y esto es muy importante, esto es muy importante, porque puede hacer trampa el juez si quiere, vamos, lo puede hacer consciente o inconscientemente, cuando trata de hacer pasar por conciencia de la ley la que es su propia conciencia. Luego sobre esta idea volveré a la hora de la independencia. Y evidentemente, un juez comprometido con los valores constitucionales es la antítesis de un juez rutinario. Un juez rutinario, burócrata, es un juez vuestro. Un juez sin inquietudes que no duda es un juez verdaderamente inquietante. ¿Por qué? Porque está seguro. Y el juez no es un dispensador de verdades absolutas. Las verdades judiciales son verdades razonables, son verdades expuestas. ¿Con qué canon? Bueno, el canon lo ha reiterado montones de veces en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Más certeza, más allá de toda una razonable. Por lo tanto, el juez le presta a la ley su conciencia, que la pone al servicio, que la pone al servicio de la conciencia de la ley, sin sustitución. El juez que entroniza como conciencia de la ley a su conciencia, pues está contento de prevaricación. Dicho así claramente, hay alguna sentencia de la sala segunda del Tribunal Supremo que hace referencia a esta situación. Entre otras, la sentencia del juez 138-2001. Porque efectivamente, no basta con declarar, con verificar la desigualdad o la injusticia. Hay que hacer efectiva esa igualdad borrando la injusticia. El juez, insisto, es un agente de pacificación, de conflictos, es garante de los derechos de todos los ciudadanos. Y es un controlador de la actividad de la administración. No por casualidad. No por casualidad. Los tribunales más numerosos en cualquier orden jurisdiccional, en cualquier país, son los incontentos administrativos. ¿Por qué? Porque la administración, paradójicamente, cuando digo administración, puede ser central, autonómica, institucional, nacional, comarcal. Es la que tiende más a vulnerar la Constitución y la legislación. Esta es la realidad. Todo eso hace que el juez tenga un discurso propio. Un discurso propio que no es vicario, en modo alguno, del poder político. Que no es el monarquío del poder, ni el apéndice del poder político. Evidentemente, esto constituye, hace que el juez, o ese poder, tenga unas notas muy especiales. El que hace judicial, tire unas perfiles muy importantes. Primero, su poder independiente. Cuando digo independiente, quiero decir, no es un poder que está aislado de la sociedad. El juez, antes de ir de juez, es ciudadano. Por tanto, no es cuestión de ver los toros desde la barrera, sino que hay que bajar a la arena. El juez no es un sacerdote, no es un ungido de Dios, ni está en posesión de la verdad. Esta independencia, es del poder sí mismo, tiene un carácter instrumental. Los jueces no son independientes como privilegio, ni como símbolo de superioridad, sino porque la sociedad tiene unos jueces imparciales. Y si no hay imparcialidad, no hay independencia. Sin nada hay independencia, no hay imparcialidad. Y esta independencia opera en una triple proyección. Primero, a destra, frente a otros poderes del Estado. Adintra, frente a la propia nomenclatura judicial, incluso frente a su propia ideología. A veces la pregunta, a veces que se reitera, a veces a mí, a veces, bueno, pero uno es independiente. ¿A usted le ha llamado el gobernador civil alguna vez? A mí no me ha llamado nunca el gobernador civil. Ni el delegado de gobierno, ni nada. No, se actúa con más sensibilidad, es algo más artero, se actúa con editoriales, se actúa a través de la Administratura Judicial, a través de la cara de la Judicial. No es lo mismo, uno puede sacar pecho cuando le llama el delegado del gobierno, pero ¿y si te llama el presidente de la audiencia? En este caso, ya me lo viene, me interesa, es diferente. O sea, la verdadera independencia es de la propia nomenclatura, esa es donde se ve el blanco sobre el leño. Y de alguna manera también tiene que ser independiente de su propia ideología, y hay un caso muy claro. Yo recuerdo, cuando se promulgó la ley del divorcio, algunos jueces se negaron a divorciarse porque eran católicos, apostólicos y romanos, y entonces no podía... Es en el caso de suplantación que la voluntad va a hacer pasar por conciencia de la ley, la conciencia del juez. Claro, el juez que hace eso, lo que tiene que hacer a final de mes, dirigirse a militar y decir, miren, no me paga el sueldo ni este mes ni los sucesivos. Evidentemente, tiene que ser independiente de su propia ideología, en la medida que esa ideología esté en contra de los valores constitucionales. Y esto puede darse, puede darse. Hoy día se habla del juez normalizado constitucionalmente, pero bueno, esto de normalizado constitucionalmente... Es decir, los jueces tenemos ideología, y hay de aquel que diga que no tiene ideología, porque entonces tiene una muy concreta, que no es preciso constitucional, ni citar. Pero tenemos que tener la ideología legítima y votada del partido que se quiera, pero esto no puede traducirse a la hora de interpretar la ley de una manera que no sea la que corresponde de acuerdo con los valores que la norma guarda. Es un juez imparcial, es un poder imparcial, la garantía de la imparcialidad está en la independencia. Y aquí es importantísimo la apariencia. Si el juez da la apariencia externa, por la existencia de prejuicios estilizados en debates, en opiniones y demás, aunque acierte en el juicio, ese acierto no va a ser aceptado por la sociedad en general. ¿Por qué? Porque se ha manifestado un prejuicio y entonces las apariencias son fundamentales para garantizar que el juez, como último garante del Estado de Derecho, tiene que aparecer como un poder independiente del Ejecutivo y del Legislativo. Porque además entre el Legislativo y el Ejecutivo, si el Ejecutivo hay un partido que tiene la mayoría, evidentemente ya el maridaje legislativo-ejecutivo va a ser muy claro. El tercer poder judicial es algo distinto, es algo incómodo, es algo que los otros poderes, bueno, pues lo pueden tolerar porque en la medida que haya un discurso propio que pueda inquietar a investigaciones, que pueden inquietar al poder político y o económico, y ahí es donde está el blanco sobre negro. O sea, no basta con que se haga justicia, sino que tiene que parecerse que se hace. Y de ahí esa referencia al fin jurídico del proceso y al fin político del proceso. Es un poder político, es un poder político en cuanto a que ejerce la jurisdicción, que son tres los poderes del Estado. Ese poder, de alguna manera nulo, que decía Montesquieu, ahora ha pasado a ser un poder efectivo y en el que la mayoría de los ciudadanos es la última esperanza, es la última defensa que tiene el Estado democrático, el respeto al sistema judicial. Cuando digo que es un poder político, bien, es un poder político no partidario. Y como dice, como dice y le decía muy bien Tomás y Valiente, sin aspirar, sin aspirar a convertirse en protagonista del drama político. Porque el problema a veces de las estrellas son los estrellamientos. El drama político tiene su ser y lo judicial es otra cosa distinta. Tercero lugar, es un poder transparente. Lo justo no es un presupuesto, sino que es la consecuencia de un proceso caracterizado por la contradicción, por el decir y contradecir a que me refería, por la motivación y por la argumentación. Todo juez, fundamentalmente, es un razonador o no será juez. El valorado, cuando subo junto a la broma, resulta que eso es sacarse una paloma de la chistela. Y en justicia no hay magias. En la justicia no hay magias. No hay torres de marfín. No hay discursos distanciadores. Hay que explicar por qué. Y claro, el problema en eso, en explicar por qué, es que esa motivación fáctica solo nos vale para ese proceso. Y en el país, o en el tema, en el mundo del corte y pega, no nos vale. No nos vale. Yo siempre os cuento, la misma, nos han explotado, es un sucio vino, declaración de unidad de una sentencia del narcotráfico, no del narcotráfico de bolo, del tráfico de drogas un poco relevante, pero tampoco era que se declaró nunca por la sala segunda, por falta de motivación, la sentencia tenía 40 folios. No tenía motivación. Ahora, hay una conferencia estupenda sobre lo malo que es la droga, lo malo que es repartirla delante de los niños, lo malo que tal. El problema era, oiga, pero aquí se ha repartido delante de un colegio. Aquí ha pasado esto. No me diga el discurso teórico, porque las sentencias no están para aprender derechos, los derechos se aprenden en las universidades. Las sentencias están para resolver un conflicto completo. Y, por supuesto, esa motivación, esa motivación tiene un triple, una triple finalidad. Primero es un valladar contra la arbitrariedad. Yo recuerdo, ahora era el año 81, cuando, febrero de 81, es cuando yo andaba a presión en Milón, el fatídico febrero de 81. Bueno, pues a los pocos meses, entonces, un presidente de la sección segunda de Milón, en el que yo me encontraba, que, por cierto, era tío del que luego fue presidente del Consejo General del Poder Judicial, y ha fallecido recientemente, dice, es que escribís demasiado, dais muchos argumentos. Lo mejor, cuanto menos se escriba, mejor, porque estáis dando muchos argumentos para que se recurre a esa acción. No, no, claro, no, es que, claro, si uno se fía, se crea un testigo frente a otro, a una polva frente a otra, habrá que decir por qué. Es la motivación fáctica, no la motivación jurídica, o sea, él se sale o se da por salida. Vaya a dar contra la arbitrariedad. Segundo, aumenta la credibilidad, aumenta la credibilidad en el que hace el judicial. Y claro, si la argumentación es una bola de vía, en el recurso de casación, o el recurso de apelación, que debe desplegar el tribunal, que va a hacer ese tribunal, si no están explicados los razonamientos de por qué te has creído esto y no te has creído lo otro, por qué estás con la prueba de cabo y no con la de descargo. Se facilita que el recurso de apelación sea un recurso realmente efectivo. Por lo tanto, claro que las pruebas son, el juez tiene que someterse a su propia convicción, a su propia conciencia, pero como dice Steyer, a su conciencia debidamente fundada, expuesta, concretada, razonada, razonada. En quinto lugar, es un poder responsable. Aquí tenemos el problema bastante irresolúble de X custodes custodiosos. Responde vía penal, vía disciplinaria, vía civil, todo eso está muy bien. Pero, sobre todo, el tema de la vía disciplinaria, residenciada en el Consejo, bueno, hará alguna referencia a ese control. Que es, como algunas fincas jurídicas, manifiestamente mejorable. Y hay un control también difuso, es el difuso de la crítica, la crítica de las resoluciones, que es absolutamente necesaria. No confundir crítica con deslegitimación o descalificación genérica de todo el sistema judicial. Lo que ha ocurrido, incluso a veces, con salas del Tribunal Supremo. Que han sido deslegitimadas por relevantes, por muy relevantes, personajes con poder político ejecutivo. Y hasta aquí puedo decirlo. Bueno, podría decirlo, es un poder democrático. Y si es un poder democrático, esto nos lleva a la forma de elección de los jueces. Y esto depende de la tradición de cada país. En Estados Unidos, en un anglosajón, la elección es, el acceso a la carrera judicial es por elección. Normalmente, en el mundo continental, es acceso a la función pública a través de una oposición. Bien, esto, no hay que confundir legitimación con sistema de acceso. La verdadera legitimación del juez es la legitimación de ejercicio. Día a día. Día a día. Porque seguro que se considera legitimado porque hace 20 años le salieron unos temas que no sabían y eso ya, en fin, aquí no me puede usted decir nada. Eso, en fin, así no vamos a ningún sitio. Legitimación por el proceso y por un proceso con la garantía, con un proceso digno de un sistema democrático. Esto, vuelvo, volvemos, vuelvo a la idea de que convierta al juez en un poder central, central e importantísimo de todo poder, de todo sistema democrático. Dice Lovestein, una cita ya muy conocida, uno de los fenómenos más característicos de la evolución del Estado constitucional es el ascenso del poder judicial como un verdadero poder del Estado. Pero bueno, pues este poder que tiene estas notas también tiene otras características muy singulares. Es un poder disperso. Es un poder disperso y policéntrico. Cada juez es poder judicial en su competencia, dentro de su ámbito territorial, de su competencia funcional y de su competencia objetiva. Y no tiene superior jeráctico, no tiene superior jeráctico. no hay escala de mando. En el poder judicial no hay escala de mando. Esto hay que decirlo con claridad porque a veces se habla de eso del órgano gobernante y del órgano gobernado y eso es una energía en el mejor de los casos. O sea, es un poder disperso y policéntrico que está repartido dentro de cada partido judicial, dentro de su propia competencia y sus resoluciones no se respondan ante Dios y ante la historia. No, no. Son recurribles de casación en vía jurisdiccional pero no en vía gubernativa. Esto es clarísimo. Y esto, en esto se diferencia clarísimamente el legislativo del judicial. El diputado, un diputado o tres diputados o 42 diputados no son poder legislativo. El poder legislativo es el conjunto de los diputados o de los senadores. Pero ni uno, ni dos, ni diez son senado ni son diputados ni son poder legislativo. El poder judicial, cada órgano individual o colectivo en sí mismo es poder judicial. Y el que no es poder judicial es el que tiene el nombre. Es el Consejo de Poder Judicial que no es poder judicial. ¿Por qué? Porque no tiene la jurisdicción. No tiene, no dicta sentencia para decirlo con claridad. En segundo lugar es un poder intermitente y de conocimiento limitado. Es un poder intermitente singularmente de civil y penal administrativo porque conoce de lo que le llevan las partes y en los términos en los que el objeto del proceso es delimitado por las propias partes. En penal es algo distinto porque regra el principio de oficialidad. Es un poder y esto ya es la cuadratura del círculo que no se puede cuadrar. Este poder tan importante este poder que es la última esperanza de la ciudadanía este poder que de alguna manera se garante de que el Estado de Derecho funcione de que la administración cumpla con su obligación de que vayamos en ese caminar constitucional a una sociedad cada vez más justa tiene un protagonismo esencial es un poder paradójicamente que no tiene los medios necesarios para llegar a ese fin. Dicho de otra manera para existir para existir requiere la colaboración de los otros poderes del Estado. Los jueces no construimos los edificios no pagamos a la policía no tenemos los ordenadores si no tenemos si no se nos presta esa colaboración pues tenemos un poder inútil un poder inútil nos va a prestar esa colaboración un poder al que le vamos a molestar entre comillas o le vamos a inquietar por decirlo más propiamente bueno esa es la grandeza del Estado democrático y esa es la grandeza de que de que el político el político y la clase política demócrata realmente reconozca esa existencia de ese poder judicial que le puede resultar inconveniente y le dé los medios porque una forma de atacar la independencia y la eficacia en hogar de los medios es no tener la plantilla de jueces necesarias es no tener las oficinas los medios materiales todavía andamos en el Supremo tenemos ya gomas de última generación para unir las gomas estas extensibles pues son de última generación me lo han dicho porque las otras se quemaban con facilidad y esto se apuntan un poquito más no tenemos todavía no tenemos con respecto de última no por esa parte quiero decir quiero decir que esta esta es la realidad efectivamente el artículo 37 de la ley de la ley del poder judicial dice que el Ministerio de Justicia tiene la obligación de dotar de los medios materiales y personales el Ministerio de Justicia y las comunidades que lo tienen transferida esto es evidente Otto Bacho dice bueno un poder que tiene esa panopia tan gigantesca de protagonismo pero que luego no tiene los medios imprescindibles para esa finalidad es realmente un poder bueno pues sí realmente es un poder y este es el desafío este es el desafío este es el desafío porque evidentemente con una plantilla judicial ineficaz con unos medios materiales con unos edificios obsoletos con un procedimiento totalmente arcaico pues no se llega no se llega y a veces ya siendo uno no malo sino perverso puede pensar bueno esta carencia esta táctica carencia de medios cuántas veces hemos hablado del pacto de la justicia y es como el saldo de advenimiento que nunca acaba de llegar pues pensando perversamente dice vamos a ver como el poder judicial tiene que estar está en la constitución hay que reconocerlo respetarlo tiene ese discurso si le vamos recortando conseguiremos que ofrezca ese razonable nivel de ineficacia en los casos importantes que quiere el poder político y económico por ejemplo esto es una reflexión sobre la que vale la pena reflexionar que funcione suficientemente mal como para que no ocupe espacios políticos o sociales que cuestionarían el sistema las palabras no son mil son de mil a la parís claro cuando el usuario del jugado de guardia cambia ya no es el el proletariado digamos o el el marginal el robadicto el asesino sino que es el vips las cosas cambian y paradójicamente las garantías del proceso penal han ido cambiando a mejor en la medida que han ido entrando vips por el jugado de guardia porque antes simplemente un dato antes de un juez de instrucción de oficio de oficio podía acordar la prisión sin caer desde la millera hasta que empezaba a abrir algún banquero o estaba el juez tiene mucho poder y es verdad me parece bien me parece correcto que sea el fiscal que lo pida como garante de alguna manera de la acusación y demás pero hasta que no ha cambiado el usuario habitual del jugado de guardia para dar cabida a relevantes figuras de la política y de la economía nacional pues las cosas funcionaban de otra manera lo que pasa que una vez que se modifica la ley cada vez para todos me faltaría más a los que faltaban y con esto yo simplemente ya con la pluma no sé en el tiempo que iba hablando solamente sobre el tema del consejo que es un poco lo de la politización la parte de la politización telegráficamente no es titular de la jurisdicción es poder político representa pero no es titular de la jurisdicción primero sobre la elección de los vocales de origen judicial ya sabéis hay 12 vocales que son de origen judicial y 8 en términos de la italiana no cera en el artículo 122 de la constitución hablaba elegidos por y entre hubo una reforma motivada porque ese consejo el primer consejo pues no era excesivamente grato al poder ejecutivo y entonces como el papel aguanta todo pues se dijo por jueces pero no entre jueces y entonces a partir de ahí a partir de ahí el consejo ha ido en una línea absolutamente descendente salvo algún caso que ha llegado a consolidar lo que yo califico la ley de bronce del consejo la ley de bronce del consejo es que cada consejo hace buena reunión y siempre uno piensa bueno después de este va a ser difícil que haya otro peor bueno pues hay que esperar contra toda desesperanza porque ahora tenemos un consejo con vocales de primera vocales de segunda muy presidencialista con un consejo que yo amistosamente digo del consejo privado que es la comisión permanente en fin que está deslegitimado ante toda la carrera judicial esto es lo grave está deslegitimado ante toda la carrera judicial y claro que es lo que ha pasado con la elección parlamentaria en sus diversas modalidades que ya lo ha anunciado el Tribunal Constitucional la sentencia no sé que la tengo por aquí la de 29 de julio del 86 pues que las mayorías y minorías se ha reproducido miméticamente en el consejo y entonces era se ha hablado de un reparto cambio de promos no ha sido cambio de promos ha sido reparto de modelo yo en el Parlamento tengo mayoría luego me corresponde mayoría en el consejo yo soy a la segunda fuerza pues me corresponden siete ocho siempre normalmente los el lote por así decir de la izquierda entendiendo por tal al Partido Socialista ha sido algo proclive acceder a algunos a las minorías e izquierda unida a los nacionalistas vasos y catalanes más o menos pero no ha habido el reparto de columpos lo que ha habido es un pacto de no agresión yo Partido Popular no me no cuestiono tus nombramientos y yo Partido Socialista no cuestiono los tuyos se han dado situaciones tan paradoxas como salir saltar de la mesa del consejo al banquillo de los acusados valido brazos en fin la verdad es que insisto que la ley de bronce es esta y cada consejo cada vez con matices más claros con matices cada vez más claros se ha iniciado en un acto de auténtico pasallaje que es pues que el presidente del gobierno dice el presidente del consejo y del tribunal del supermón va a ser fulanito y el vicepresidente va a ser de la oposición y esto se dice con una desvergüenza o un desconocimiento no lo sé meramente llamativos y luego hay una especie de tenté pues este es laico se reunen todos los vocales casualidad sale de presidente uno y de presidente si es un 20% es laico la verdad es que es una cosa y esto ha sido cada vez más claro porque yo no recuerdo que los primeros consejos se ponían nombres se ponían nombres por parte de los de los de los vocales porque se insinuaba se insinuaba hombre se vería bien por parte del gobierno y el presidente se vería bien se debatía y tal más o menos había un cierto maquillaje pero es que de verdad últimamente es una cosa que es claro transparente es una cosa transparente transparente es verdad es una cosa absolutamente transparente es una transparencia perversa entonces yo siempre digo que digo bueno es que el sistema de elección parlamentaria no se ha no se ha estrenado porque la verdadera elección parlamentaria de los vocales judiciales y de la y la de los laicos sería que los candidatos comparecieran ante el parlamento con una no ante el parlamento ante una comisión compuesta por todos los todos los representantes por la proporción correspondiente que cada uno de ellos de estos parlamentarios tuviera un no un currículum sino un dossier de lo que cada uno de los candidatos ha hecho ha dicho las sentencias que han puesto las conferencias donde ha estado donde no ha estado y sobre eso tuviera un debate porque no público y fuera uno examinado si alguien sobre todo los laicos perdón los los judiciales se sienten desacatados con una oposición para ser examinado lo tiene muy fácil que no se presente que no se presente en vocal porque no obligan a nadie a presentarse vocal esto sería una auténtica elección parlamentaria que insisto no sea está por estrenar son caminos de pasillo la verdad que teniendo el currículum el proceso que tenemos de los diversos consejos pensar que esto pueda llegar a ser yo creo que no por lo tanto hay que volver al sistema al sistema anterior al original de la sentencia al original de la constitución lo cual plantea también otro tipo de problemas porque claro están las asociaciones hay cuatro que entre los cuatro representan el 50% más o menos que pasa con los otros 50% que no tiene ninguna posibilidad de acceder al cargo o de presentarse bueno ahí está lo que pasa que teniendo en cuenta que el problema es el que hay y no tiene viso de que se pueda solucionar hay que ir al sistema de la elección por y entre los jueces y admitir a los medios para que sobre todo los no asociados puedan tener y puedan ser también elegidos locales hubo un juez que lo consiguió actual presidente de la de de la plataforma y paradójicamente el primero que hizo fue crear un partido perdón crear una asociación de elegir a Cristina espada bien pues este es un problema que ahí está segundo política de nombramientos judiciales aparte de los escalafonales pues están presidentes de las unidades provinciales tribunales superiores de justicia tribunales superiores de justicia presidente de la unidad nacional magistrado del tribunal supremo claro aquí el ritmo de politización es un poco de segundo grado en la politización de primer grado la de los vocales pero son estos vocales los que renombra a la nomenclatura judicial si funciona también el tema de los padrinados porque tener padrinos igual no es malo lo que es insoportable es sentirse apadrinado sentirse apadrinado hay dos lealtades que hay que potenciarlas entonces claro pues en función de los nombramientos pues aquí también y esto afecta la nomenclatura de la carrera judicial yo he dicho y sí así que eso hice un poco de éxito yo cuando oigo cuáles son las palabras mágicas esto mérito y capacidad hecho por él efectivamente porque yo no sé lo que es mérito y capacidad no está escrito en ningún sitio o sea hay que desarrollar lo que es mérito y lo que es capacidad porque si no mérito y capacidad es la excusa para sacarse de la chistera una paloma y hacer todo el nombramiento y que te conste una cosa yo he sido nombrado magistrado del tribunal de sufrío por este sistema claro lo digo con toda claridad porque es la única manera de ir no hay nadie que no haya pasado por este sistema pero esto no me impide que diga vamos a ver es que la transparencia en los nombramientos han sido censurados a más con tantos objetivos desde el número de escalafones número de sentencia currículum personas que ha hecho declaraciones y demás claro el tema es importante porque el grupo de de estados contra la contra la construcción el grupo creco de la Unión Europea ha hecho una denuncia muy clara contra la situación del consejo contra el descrédito del consejo contra la politización del consejo y la carrera judicial en general está divorciada de la fuerza esto yo pienso que esto es así por lo tanto hay que coger el toro por los cuernos y resolver este sistema con absoluta con absoluta claridad tercera cuestión de la dicotomía órgano gobernante y órgano gobernado la jurisdicción no requiere ningún gobierno la jurisdicción no es gobernada es recurrida en casación o sea que el consejo sea el órgano de gobierno del poder judicial no quiere decir que gobierne a la jurisdicción ni que intente gobernante y lo ha intentado de alguna manera a veces recientemente ha habido una sentencia de la sala tercera en la sala tercera del tribunal supremo ante la pretensión del servicio de inspección que dependía del consejo de que determinados órganos judiciales incrementaran los señalamientos por modo de la estadística judicial esto no se puede hacer sobre todo cuando se decía a órganos que estaban por encima del baremo razonable las sentencias no son churros no son churros no son estadística esto es así de claro hay que huir de la estadística judicial porque esto además está potenciando una figura de juez más que inquietante que es el juez funcionario el juez funcionario que poco menos que pide también las horas extras y yo a las dos pliego y hasta mañana al día a las ocho es más que preocupante esa juez funcionario porque ha abdicado a mí más y menos de su condición de poder del Estado con grado al morozo del ejecutivo claro o sea que esta diputomía de raro gobernante y raro gobernador es desde luego hay que en realidad ni siquiera por grado luego está el juez trampolín el consejo trampolín de boca a boca y tiene un poquito que me voy a la política o me ficha me fichan yo no sé el número de durmientes que hay en la carrera judicial pero hay aquellos aquellos jueces y los hay de todos los colores de todos los colores que están en la política que permanecen y ha habido una modificación reciente relativamente reciente de la carrera judicial con gran silencio de las asociaciones con gran silencio más inquietante en la que no estaban estancados iban ascendiendo a una del escalafón por lo tanto cuando quedan amortizados por el partido político que los han fichado y que no quiere que sea una carga una carga económica porque están amortizados políticamente pues entonces que vuelvan a la carrera judicial pues esta es una situación también más que lacerante más que preocupante y luego a estos jueces cariñosamente le llamo los durmientes y tengo una idea muy clara por supuesto que es legítimo que un juez se vaya a la política pero por el bien de los que nos permanecemos o permanecen en la jurisdicción yo creo que debería de ser un viaje sin retorno sin retorno porque a nadie lo obliga a ir a la política porque si ponemos que si cinco años luego los cinco años pasarán a tres luego a dos luego bueno si han estado en Albacete bueno pues no puede estar en Albacete pero si puede estar en Muncia en fin esto de verdad y esto es una censura a todas las asociaciones incluso bueno a la que le perteneció también porque esto es obvio porque fue muy llamativo el silencio de aquella reforma muy llamativa y luego y con esto ya termino pues el tema de la responsabilidad disciplinaria es una cuestión discusto descustodios que decía antes en ocasiones bueno se ha creado esa figura de ¿cómo se llama? promotor 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 versus inquisidor a mi no me convence pero bueno es evidente que la responsabilidad disciplinaria en primer lugar tiene que ser efectiva tiene que ser efectiva porque el juez no responde ante Dios y ante Historia responde también y hay cuestiones disciplinarias que pueden ser graves por lo tanto ojo con el corporativismo que puede haber que hace que determinadas situaciones o faltas disciplinarias graves se olviden por aquí del corporativismo o de la amistad o la ideológica por así decir y luego ojo también con utilizar la responsabilidad disciplinaria como castigo al disidente o al juez incómodo son los dos ríos y debe ser luego es un tema profundo por lo tanto y con esto ya sí que concluyo hay que el consejo requiere una refundación íntegra sella asumida por todas las fuerzas políticas que se hará o no se hará yo soy radicalmente optimista entre lo que cabe y siempre digo que hoy es siempre todavía cabe la posibilidad hay que ya me tratado pero en fin lo encuentro un poco desacidante y nada más muchísimas gracias bueno pues como ha podido comprobar el fin no exageraba en absoluto es una de las mejores conferencias que habíamos oído de verdad tiene una estructura filosófica que le sirve de sustento como como columnas y luego he ido tocando todos y cada uno de los temas que nos preocupan en nuestra juridicación judicial yo quería destacar por ejemplo cuando ha hablado que la tánica falta de medios puede ser intencionada para que los jueces no puedan ejercer su jurisdicción contra los poderosos ha hablado del vasallaje durísima palabra que nos retratrae a la época feudal ha hablado también de la ley de bronce bueno podemos decir que hoy es peor que ayer pero mejor que mañana una nueva versión del enamoramiento por la justicia y luego la base filosófica que es lo que a mí más me interesa pues creo que ha definido muy bien la labor del juez y sobre todo el aspecto capital que es que aunque el juez no es un autónata mecánico no es una marioneta verdadera ley nunca puede sustituir su conciencia personal por la conciencia del derecho y esto es algo que a menudo se concentra a mí esa cita me ha encantado y efectivamente su dilución jurídica nos ha puesto sobre la mesa que eso es equivalente a la prevaricación y hay una discrudencia de nuestro alto tribunal que así lo señala es ese juez mediocre que primero piensa la solución al caso y luego se inventa los argumentos para vestir el muño la verdad es que lo digo estuve impresionado es una de las mejores confidencias a las que he asistido para mí es un honor estar sentado a su lado ahora lo importante es que hablemos en el público que hace un término solamente quiero la intervención dentro de dos hitos uno de ellos que como sabe la parte del público que pertenece a la carrera judicial hoy empieza un calendario de protestas hoy el día 5 de abril hemos tenido actos públicos en las sedes de los juzgados por eso hemos buscado la presencia de don Joaquín porque creíamos que tenía un valor simbólico ejemplar y luego otro que ha pasado más desapercibido que es el de que por fin dentro de la carrera judiciada aunque sea de una manera limitada y en una experiencia muy restringida se está poniendo en funcionamiento la máxima por la que venimos luchando desde hace tanto tiempo que es el principio un juez un voto que es lo que decía hace don Joaquín si vamos a democratizar el consejo que no lo elija una oligarquía no se sustituya una por otra sino que se democratice que voten todos los jueces no solamente los que estén afiliados y bueno se va a elegir un comité de ética judicial que me gustaría saber la opinión de don Joaquín al respecto que es una figura muy discutible es una figura que tiene muchos matices pero bueno lo importante es que los miembros de ese comité se van a elegir por toda la carrera judicial y la campaña electoral comienza si no me sale a la memoria el día 13 de abril entre estos dos hitos se inserta la sabiduría de nuestro ponente que yo creo que nos ha iluminado a todos desde luego como hacía tiempo que no lo vi y antes de dar la palabra al público pues bueno él ha mencionado a nuestro presidente el presidente de la Plata Porta a don Agustín Azpárez que le transmite saludos a los aquí porque se conocen desde hace mucho tiempo y también que expresa sus disculpas por no haber asistido porque él tenía previsto venir pero bueno como está en otra ciudad se le han publicado las cosas con esto ya no hablo más y le doy la palabra al público por favor aprovechemos que lo tenemos ahora que no se nos escape porque arranquemos de las palabras que como veis son verdaderamente de oro ¿Alguna pregunta? Sí A ver Un par de comentarios Con respecto al ejercicio de la acción disciplinaria creo que el estazo de los jueces se da al igual que el resto de los funcionarios porque me parece que la sesión de separación de servicio que se tiene que publicar en el volatilio social del Estado pues no se se arroja dos o tres separaciones del servicio al año que en un colectivo de uno o dos millones pues verdaderamente es una cosa irrisoria es relevante creo que eso es el régimen común de los funcionarios y podría revisarse no solamente por los jueces sino por todo el sistema general y en cuanto al consejo que es un tema más en el fondo del tema que nos ocupa yo creo que con la génesis de la transición y de la propia constitución hubo que dar una serie de peajes ¿no? Sí Entonces al ejército pues se le hizo una ley de reserva activa con unas condiciones de retiro extraordinarias a los políticos se les ofreció el festín del Estado autonómico y a los jueces pues se le dio el artefacto del Consejo General del Poder Judicial y yo creo que sencillamente no es necesario y de hecho en otros países no existe semejante figura Yo del Consejo soy partidario del Consejo porque la alternativa es residenciar todo eso en el Ministerio de Justicia El Consejo tiene tres facultades el tema de la formación el tema de los nombramientos y el tema de la responsabilidad de este primer Los tres estaban antes en el Ministerio de Justicia evidentemente por lo malo que sea el Consejo es preferible eso a que se mantenga el sistema anterior En aquellos países que no hay formalmente el sistema nuestro está más o menos es un híbrido entre el italiano el francés el portugués también lo tiene en Alemania existe en algunos países sudamericanos creo recordar que en Colombia en Perú también como tal en Perú también existe donde no existe es una sala del Tribunal Supremo una sala del Tribunal Supremo la que hace las funciones más o menos del Consejo pero evidentemente alguien tiene que gestionar el tema de los nombramientos el tema de la responsabilidad disciplinaria y el tema de la formación y esto no puede estar en manos del Ejecutivo de ninguna manera entonces lo que pasa que es que entre el Consejo inicial que era un Consejo pequeño y demás al Consejo de ahora pues se ha hecho verdad aquello de que se cree el órgano y el órgano creará la función quizás sea un poco excesivo pero es una hay hacen falta jueces es verdad pero ¿cuántos jueces hay en el Consejo que no están ejerciendo la justicia? hay unos cuantos en la Escuela Judicial pues puede ocurrir lo mismo entonces quizás en la Escuela Judicial sea más justificable porque pero en fin ha habido jueces que que organizaron viajes había unas jornadas en tal sitio que si el hotel que si el claro la verdad es que era una cosa y pues no sé finto en fin por responder creo que debe mantenerse el Consejo otro Consejo distinto esto se viene otro Consejo distinto y en cuanto a las competencias en la medida en la medida que sea un Consejo donde la autonomía se incremente pues no hay por qué restarle competencias siempre que sean las que ahora tiene y algunas de las que fue desposeído ahora el tema más radical que tenga presupuesto propio yo estoy de ahí creo que podríamos llevar si el Consejo tuviera presupuesto propio creo que España podría ir a la nuevamente a la crisis no sé vamos no me parece porque hay algunos en algunos países existe creo que en Costa Rica creo que en Costa Rica claro de luego en Europa en el mundo europeo no es el ministerio lo que hay que hacer es blindar de alguna manera el presupuesto el presupuesto de justicia este último presupuesto son 1700 millones de pesitas 1700 millones un 3,2 es cierto que ese presupuesto hay que añadir el de las comunidades autónomas que lo elevan pero simplemente una comparativa de una visita a los juzgados que yo los he visto los juzgados por ejemplo de Navarcanero de Collado Villalba y de algunas capitales de provincia y una visita a las delegaciones de hacienda son el cero y el infinito el cero y el infinito entonces de alguna manera una cosa es que como dice el artículo este de la ley que el ministerio de justicia o las comunidades autónomas en su caso y otra cosa que la cantidad que el consejo no tenga que mentidar al ejecutivo oye que hacen falta 200 jueces no 200 no 72 es esto tenemos la ratio de jueces por Europa países de nuestro entorno está entre 18 o 20 por 100 mil aquí estamos en 10 o 12 10 o 12 o sea que la verdad es que claro y esto sí que limita claro que limita eh luego los sistemas informáticos el famoso informe digital pues no funciona lo ha dicho la fiscalía que no funciona nada la eliminación del papel pues no sé lo que están haciendo pero o sea hay que de alguna manera eh el presupuesto que al final quien lo aprueba el Parlamento pues que que las las peticiones que ha dado el consejo sean las que vayan no con los premios recortes que ha hecho el Ministerio de Justicia porque creo recordar que el presupuesto de la agricultura de este preso tiene es semejante al de justicia es cierto una cosa justicia el de justicia no están instituciones penitenciarias está la policía eh y luego también hay que descontar Cataluña País Vasco Valencia y Madrid no sé si ah y Antalucía también por lo que se entone medios de edificios y demás pero en fin la comparativa con otras funciones en concreto la de Hacienda patentiza que las instalaciones judiciales siguen siendo un poco si no la oficina seguir estaría en el XIX pues la de principios del XX o sea lo que estás poniendo con Hacienda en Barcelona hace 20 años Hacienda estaba a la Uncorreo un edificio de esos potentes de la Uncorreo lo dejó porque las instalaciones eran no eran buenas y el edificio estaba en el Estado ¿quién crees que lo ocupó? justicia nosotros siempre vamos sí sí donde estaba una cosa fue una cosa que fue muy comentada porque todos sabíamos que lo había dejado Hacienda aunque el edificio estaba en buenas condiciones y entonces se nos ofreció justicia cuando el Valentín Oficial del Estado dejó la sede de Eloy la calle de la plaza ¿quién la ocupó? justicia ahí está la formación pero la formación permanente vamos siempre de restrenos de restrenos ¿dónde están los judíos de Alicante? en la antigua cárcel la antigua cárcel que está en la diáspora a la entrada de Alicante la carácter no se conoce de Alicante en Aluc en Aluc efectivamente una decisión que es preco por el amor de Dios ha costado más rehabilitarlo que en Tiralú y hacer una cosa decente decente ah claro luego queremos hacer cuando la actividad de la justicia de Madrid que se ha gastado lo que no está escrito y dónde está pues mire en medio de la nada hay una seta atómica que aquí está que se ve camino delante de cuatro que aquí iba a ser creo que era la forencia la forencia ¿no? y cuántos se gastaron y cuántas inauguraciones hubo creo que fueron tres porque yo fui a dos por lo menos a ver pero con la ciudad de la con la acción es teórica claro hubo una visita de la consejera con una gran tropa a Japón fueron 15 a Japón para ver para ver y luego la ciudad de la justicia diríamos de Barcelona que es entre Barcelona medio camino Barcelona Hospital los antiguos cuarteles donde estaban los cuarteles la mitad del edificio ahora está alquilado como apartamentos para rentabilizarlo la consejería y los jugadores de Majadahonda están hablando de una estación de servicio en una estación de servicio está en la M en la vía un edificio más o menos moderno por no hablar de los de Aranjuez que están en un centro comercial vacío por supuesto quiero decir un centro comercial que queda vacío y que se ha ocupado un centro comercial que está a 7 kilómetros de Aranjuez y que han tenido que poner un autobús que cada cuarto de hora es más normal un servicio episodico accesorio y hablamos de la comunidad de aquí ¿no? Periódicamente nos dicen todos que la instrucción penal la tiene que el debate del Ministerio Fiscal porque en los países de nuestro entorno es así y efectivamente es así pero con la configuración constitucional que tiene el Ministerio Fiscal en España ahora por cierto últimamente no se habla de eso no sé por qué eso yo creo que no es posible aunque sé que lo que digo es minoritario no, no, no no están minoritarios en absoluto bueno probablemente la opinión general es que sí porque todos los de fuera yo veo que cuando he viajado por ahí las fiscalías generales las fiscalías suizas en otros países están o dentro de la propia comisaría de policía o al lado que ahí en esa instrucción tiene una gran función la policía claro entonces yo creo que el juez de instrucción español penal que me parece una figura benemérita porque sí ya sé que no es moderno decirlo pero que busca las pruebas de cargo y las de descargo porque el juez de instrucción protege exactamente igual a la víctima que a la que ha acusado que a la persona que tiene acceso y acusado de un delito tiene mucha diferencia con lo que vemos con lo que yo he visto que hacen determinados sistemas fiscales en el extranjero donde las pruebas y además en tribunales muy importantes al fiscal de la corte trans internacional una sala tuvo que decirle que ponía en libertad a un acusado si no entregaba las pruebas de descargo que el fiscal se negaba a entregar entonces yo creo que efectivamente modificando la configuración constitucional del fiscal la mostraría es plenamente posible pero hoy eso sería posible sería posible hoy como se ha querido prácticamente vamos a ver en la en fin cogiendo algo muy arriba muy arriba muy arriba el debate de quien de quien informa de quien distruye en España ha sido muy atálico y muy de telefónomo de quien distruye el juez el fiscal ninguno de los dos distruye la policía pone los papeles delante pero bueno dejando al margen eso que lo normal sea que instruya el fiscal más que nada para que haya una homogeneidad en la interpretación porque el fiscal sí que tiene esa jerarquía esa cadena de mando digamos pero claro el fiscal español aunque se ha separado un poquito del ejecutivo está en la órbita del ejecutivo antes de la última reforma el fiscal tenía un mandato de viernes a viernes era nombrado en teoría quiero decir era nombrado un consejo de ministros un viernes y podía ser ser cesado al viernes siguiente era un cargo de confianza absoluto la última reforma que la hizo la anterior fiscal en el estado y magistradas a la segunda y nos conocemos y demás cambien conde estableció un plazo de cuatro años no reelegible no renovable no reelegible y una serie de de ceses tasados enfermedad delito de ciclos claro los casos más claros pero un talón de Aquiles cuando cambia el gobierno el fiscal general del estado dice hombre pero si precisamente cuando no quiere cambiar el fiscal general del estado cuando cambia el gobierno entonces se ha quedado un poco a medias claro a veces las escaleras se pueden subir corriendo en todo el tramo se puede hacer poco a poco pero lo cierto es que para que la investigación pase del juez al fiscal se requeriría se requeriría que el fiscal general del estado estuviera situado claramente separado del ejecutivo que son las peticiones que está haciendo los fiscales ahora en estas tablas reivindicativas absolutamente que no me he referido ayer pero estoy totalmente de acuerdo que es lo que pide más independencia del ejecutivo y autonomía financiera y autonomía financiera entonces la figura tradicional del fiscal en España ha sido un fiscal burócrata un fiscal del despacho investigaba la policía luego instruía el juez que hacía un poco de todo pasaba al fiscal que ponía el visto o acaso ponía que se tasa cocaíba en mortadera no hay problema o que se folien o que se folien que se folien entonces esa ha sido la rutina ha sido un fiscal burócrata está cambiando es cierto que está cambiando pero de ahí a que se ponga al frente de la policía judicial hay derecho por recorrer hay derecho por recorrer porque no no está habituado a esto no está habituado y claro si cada juez las normas procesales las interpreta de alguna manera un poco hay una variedad que de alguna manera en la fiscalía se homogeneiza porque será una circular pero claro para una arcolemia no hace falta mucho debate de imparcialidad independencia pero para una arcolemia no se falta nada esto para un tema de corrupción para una falsificación documental para un tema de blanqueo en fin para esos temas sí que hace falta sí que hace falta que efectivamente el que investiga esté blindado y que no claro el Ministerio Fiscal no va a recibir órdenes del Ministerio pero vamos a ver a quién se le ocurre que el Ministerio en fin el juez delante del notario va a llamar al juez para que le diga oye me tienes que hacer esto esto y esto y no se llama el teléfono las cosas es un poco lo de la independencia de que te han llamado que han dejado estas cosas pero claro cuando está situado el Fiscal General del Estado dentro de la órbita del Ejecutivo los propios fiscales más comprometidos con la labor del Fiscal son los primeros fuera más distancia más distancia y lo dijo el actual Fiscal General del Estado que procede de la carrera judicial miembro de la sala segunda y compañero mío más distancia del Ejecutivo esto sí que requeriría la verdadera distancia es que que el Fiscal General del Estado tuviera el referendo del Parlamento y que el Parlamento pudiera cesar por una mayoría cualificada de acuerdo pero pudiera cesar porque si no el Estado cualquier Ejecutivo que da una independencia trata de recuperarlo yo sí si no cualquier me permite no es falta de confianza es admiración de verdad que sí pero bueno ya está si Joaquín me permite voy a hacer una pequeña observación a lo que ha dicho el compañero eso de que la opinión es mayoritaria a favor de que instruya a los fiscales sencillamente no es cierto eso es una transparencia creada por determinadas oligarquías que tienen unos intereses muy claros el Consejo General del Poder Judicial hizo una encuesta entre la regla judicial y se dio que la mayoría quería que siguieran estudiando los fiscales luego después en cuanto a derechos comparables de verdad tanto mi mujer como yo hemos estado en muchos países extranjeros hablando el idioma del país y hablando con los jueces no hablando en inglés de aeropuerto y hemos visto como funcionan las tripas del sistema y puedo decir que España tiene uno de los sistemas más garantistas más eficaces del mundo pues no decir el mayor en cuanto a la posibilidad de que instruyan a los fiscales hombre era lo que decía Joaquín yo me he puesto a trabajar para el don pero bueno hoy precisamente las criticaciones que hemos leído dicen bueno ha leído de hecho una fiscal en mi partido judicial refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal el problema es que los fiscales no son independientes son autónomos nosotros hemos venido propundando la independencia del Ministerio Fiscal y nos encontramos siempre con la posición frontal de la clase política ¿por qué? porque si hubiera un Ministerio Fiscal independiente pues sería igual un juez estructural como ocurrir en Italia el INED y por último hay un aspecto psicológico yo siempre resalto que nos lo ha enseñado la experiencia americana en nuestra universidad cuando el que investiga acusa hay una serie de tendencias psicológicas inconscientes lo que denominan los expertos sesgos cognitivos que hace que con mucho que uno quiera vaya más orientado hacia las pruebas de cargo que a las de descargo por eso en España el juez instructor no juzga si investigara los fiscales el fiscal investigador debería ser completamente distinto del fiscal acusador pero si tenemos unos fiscales distintos si tenemos un sistema independiente si lo tenemos desde llegado de la política si lo tenemos objetivo bueno pues que también para que hace falta que investigue los fiscal lo que si quiere es otra cosa es que aquí hay mucha agenda apunta y como sabe Joaquín seguro mucho mejor que yo en la cuestión extraña el modelo que tenemos de investigación si queremos si queremos una investigación objetiva basada en el principio de la realidad y que como dijo al principio que busca una verdad fragmentaria porque no se quiere la verdad toda costa sino dentro del respeto a las garantías evidentemente el sistema que tenemos es el más escéptico y el más objetivo es el mejor si queremos una verdad política que sea la construcción de los intereses en juego entre las partes y de la opinión pública es ese sistema de los Estados Unidos la grandeza de esa nación es que ellos no mienten como lo dicen claramente nuestra investigación es política y está orientada no hacia el descubrimiento de la verdad sino hacia fines sociales definamos primero el modelo pero por favor no mintamos la hipocresía roperón esa ha sido la claro pero eso fue una parte de la cultura cristiana frente a la protestante arrozajona no es la verdad es la realidad donde vas en en una sala de justicia si si yo recuerdo cuando estuve en Colombia habían trasplantado ni más ni menos que el estatus del acusado que la médica es excepcional que declare y si declara que no te faas un testimonio lo habían trasplantado al sistema latino vamos a el sistema español de Colombia claro el tribunal supremo tuvo que decir que de ninguna manera porque cómo cómo le va a prestar juramento el imputado el acusado y si no falso testimonio cuando cuando los jueces hemos degradado un poco también porque uno mira los falsos testimonios en la jurisprudencia y yo creo que aquí influye mucho eso es la reforma protestante no 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 de verdad parece es la reforma protestante de que no hay nada que las cortinas no existen dentro de casa se puede hacer todo y la mentira y la mentira es lo peor lo peor y aquí la mentira vamos hay una sentencia que es una persona cultivada que yo creo que es una barbaridad pero bueno el imputado tiene derecho a mentir una cosa es que la mentira les habla gratis pero que encima le debemos hacer derecho ya es algo dogmático el imputado lo que tú decías por ejemplo de los protestantes yo estoy en un estás en el final de hace 10 años en la corte suprema entonces ahí evidentemente ni consejo ni nada y claro comentando con respecto al sistema español les sorprendía muchas cosas porque respecto a los jueces pues el régimen disciplinario había un tipo que era a ver algo así como uno que nosotros suprimimos por indeterminación que era tipo conducta inadecuada entonces con eso se resolvía todo resolvía todo y no les generó o sea no tenían grandes conflictos y a ver la gente se aquietaba porque dicen para qué todo ese hiper detallismo pero luego cuando dijimos en esas de las situaciones es decir que hemos tenido pero claro formaba parte de la apertura protestante un problema típico de la jurisdicción contenciosa que no entendían nosotros tenemos líneas de biblioteca lo que quieras para dar vender y regalar aparte de los artículos en la ley sobre la ejecución de las sentencias no lo comprendían porque decían las sentencias ejecutan podemos tener problema con un órgano y decían sí es que hemos tenido un problema con todo que nos ha tardado cuatro meses hay que cuidar pero todo eso que nosotros le hemos dado cobertura legal y claro además que es un tema digamos que en el ámbito académico pues bueno pues da para mucho y luego pues conflictos de que veinte años entre el dictado y el llevar a su a su término entonces claro eso forma parte del mundo latino sí, sí, sí sí, yo Joaquín si me permitís me ha encantado la intervención porque precisamente en un debate que tuvimos en Oviedo hace meses decía una fiscal que es que tiene derecho a mentir vamos a ver una cosa es que no haya consecuencias fábricas adversas y otra que tengo derecho porque tendría tener una acción para poder hacer efectiva es una mentira es una auténtica barbaridad desde un punto de vista matipo político es que es así esa es una sentencia de Bilón no es mía pero sí es que es que a veces se busca el efectismo y no se puede ser es que de verdad es que un juez no puede convertirse en un poder fáctico es que está en las antites pero bueno gracias más preguntas ¿alguna intervención más? bueno pero la verdad es que estamos tan a gusto que seguiríamos toda la tarde bueno pues entonces si eso es así si no hay ninguna intervención va daremos por concluido la palabra muchísimas gracias al público asistente actú 567 y a Joaquín te aseguro que es una de las mejores actuaciones que hayamos organizado conmigo lo que necesites que haces un encuentro y mas las lejos